Muy buenos días, querida presidenta, todas las personas que nos acompañan, empezando por la consejera y el consejero de Mediamiente de la Comunidad de Madrid y de la Junta de Castilla y León, el presidente de la estación de esquí, todas las personas de la Federación de Deportes de Invierno, representantes de trabajadores de los municipios, de escuelas de esquí, en fin. Creo que me puedo dejar algún colectivo, pero todas las personas que nos han acompañado. Y muchas gracias, por supuesto, a los medios de comunicación por acompañarnos en esta rueda de prensa. Yo creo que lo primero que quiero hacer es agradecer, como siempre, la hospitalidad de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Nos conocemos ya desde hace bastante tiempo. Estamos trabajando de manera conjunta en muchos temas y este es uno de ellos. El cierre de las pistas decretado por el Gobierno de Sánchez supone cercenar el futuro socioeconómico de toda la zona de Navacerrada, en Madrid y en Castilla y León, Segovia. Es una decisión política unilateral del Gobierno de Sánchez. Es, desde luego, una agresión al mundo rural, al turismo, al deporte, al empleo que está vinculado a esta estación de esquí, tanto en Madrid como en Castilla y León y dentro de Castilla y León, especialmente en Segovia. No hay ninguna norma en la Comunidad Autónoma de Castilla y León que impida la continuidad de esta estación de esquí. Es una decisión, como he dicho antes, unilateral. Y, en tercer lugar, con esta decisión de cierre no se resuelven los problemas estructurales que tiene todo este entorno privilegiado y para el que ya se ha creado un grupo de trabajo por el Patronato del Parque Nacional Sierra de Guadarrama. Por tanto, si no hay una norma que impida el cierre o que impida la continuidad de la estación de esquí, Sánchez debe rectificar su decisión. Sánchez debe permitir la continuidad de las pistas. Y debe permitir, con la continuidad de las pistas, el que puedan seguir trabajando medio millar de personas de manera directa y también muchísimos puestos de trabajo en las dos comunidades autónomas de manera indirecta. Fíjense, el Ministerio de Transición Ecológica que toma esta decisión tiene también entre sus apellidos el del reto demográfico. Una decisión de esta naturaleza precisamente va contra el reto demográfico. Porque la actividad económica, la generación de empleo, el aprovechamiento sostenible es lo que permite, desde luego, luchar contra el reto demográfico. Y estamos hartos en Castilla y León de medidas ineficaces por parte del señor Sánchez y de su Gobierno. Podríamos hablar del lobo que pone en riesgo a muchísimos ganaderos en nuestra tierra. Podríamos hablar del cierre de las térmicas. Podríamos hablar también de la subida de los impuestos al sector del azúcar y, por tanto, al sector de la remolacha. Podríamos hablar de muchas cosas. Es una lista innumerable de agravios que hay contra la comunidad autónoma de Castilla y León. El Gobierno Sánchez es una especie de caballo de atila en Castilla y León que, donde pisa, no vuelve a crecer la hierba. Ha inventado un nuevo concepto. La transición ecológica justa, que ni es transición ni hay justicia. Así no podemos seguir. Necesitamos certidumbres. Y el señor Sánchez no nos ofrece certidumbres, ni planificación, ni proyectos alternativos. Toma de manera unilateral, como he dicho antes, estas decisiones. Castilla y León y Madrid compartimos muchas cosas. Compartimos frontera, compartimos recursos, compartimos paisanaje, compartimos amistad, compartimos familias, compartimos generación de empleo y hoy, ahora, también compartimos agravios del Gobierno Sánchez en esta zona de Navacerrada que nos une tanto a la Comunidad de Madrid como a la Comunidad de Castilla y León. Frente a esa larga lista de agravios del Gobierno Sánchez, yo quiero decir que en Castilla y León necesitamos un Gobierno sólido y estable que defienda los intereses de la gente, y lo tenemos. Y en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, precisamente, es referente de esa solidez y de esa estabilidad que necesita la Comunidad de Madrid para hacer frente a esa lista de agravios del Gobierno Sánchez. Lo ha demostrado a lo largo de estos dos años con su Gobierno, con su capacidad de gestión y con su iniciativa. Está al lado de los madrileños, trabajando por ellos, trabajando por su prosperidad, por el empleo, por el futuro de las personas de Madrid. Y, por tanto, ante esa decisión de desmontar la estación de esquí de Navacerrada, la presidenta Ayuso, está también en la defensa de los vecinos de esta tierra, como lo estamos nosotros desde la Junta de Castilla y León. Creo que es algo especialmente importante y relevante. Ir unidos las comunidades autónomas para defender los intereses de los vecinos de esta tierra, para defender el empleo y las oportunidades, para defender el turismo deportivo, para defender la riqueza natural de toda esta zona. Y es perfectamente, además, compatible con la conservación, como digo, de este parque nacional. Y ahí estamos también los dos Gobiernos unidos en la defensa de nuestra riqueza natural. Muchas gracias. Presidenta, tienes la palabra. Muchas gracias. Isabel. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por su asistencia. Además de agradecer a Alfonso Fernández de Mañeco, al presidente de Castilla y León, este día tan importante para las dos comunidades, el haber celebrado esta reunión y esta rueda de prensa juntos. También quiero agradecerle la presencia y el trabajo a los equipos de las dos comunidades autónomas, a los equipos de gobierno, en su caso los consejeros de Medio Ambiente en la Comunidad de Madrid y de Medio Ambiente y Fomento en Castilla y León, así como a los directores generales que nos acompañan. También agradecer la presencia, su hospitalidad, al presidente de la estación Puerto de Navacerrada, Gonzalo García San Miguel y también a los representantes de los sectores afectados por el cierre de estas pistas, empezando por Antonio Fernández Copé, el presidente de la Federación Madrileña de Deportes de Invierno, José Luis Sánchez Juste, el presidente de la Federación Castellano-Leonesa de Deportes de Invierno, a Aurora Guerrero, en representación de los trabajadores de la estación, Francisco Moreno, en representación de las escuelas de esquí, Román Verdesoto, en representación de las empresas de alquileres de esquí y Javier de Pablo, en representación de la hostelería. El entendimiento entre las dos comunidades autónomas ha sido la tónica imperante durante este año y medio que llevamos ambos como presidentes trabajando juntos. Y, como muestra, están las diversas reuniones que hemos mantenido a lo largo de este tiempo. Recuerdo aún la que mantuvimos en el mes de junio, cuando llegamos a un convenio, a un acuerdo entre las dos comunidades, junto con Castilla y La Mancha, para trabajar en las emergencias y en la extinción de incendios, algo que ha sido pionero y ha sido, además, un hito y que ha tenido muy buenos resultados en los planes forestales. También nos hemos visto en ocasiones para trabajar juntos, en coordinación, en la lucha contra la pandemia. Y hoy, sobre todo, lo que nos une aquí es nuestra preocupación por los ciudadanos a los que representamos y nuestro compromiso por defender la libertad, el empleo y la despoblación, que son tres desafíos a los que se enfrentan nuestros ciudadanos. En España hay, en este momento, 5.131.666 personas que quieren, pero que no pueden trabajar. Y, además, ahora mismo somos líderes en tasa de paro. Y eso, que vamos maquillando las cifras, pero esto es cada vez más complicado, ya que, además, en ellas no estamos incluyendo a todos los ciudadanos que están inmersos en un arte, a aquellos que, además, no pueden ganarse la vida por sí mismos. Y no digamos más de 600.000 autónomos en las mismas circunstancias. Y, por tanto, ahora lo que se ha decidido de manera arbitraria es que, dentro de poco, habrá otras muchísimas personas, más de 300, alimentando estas listas del paro y más de 5.000 que tendrán muchísimas dificultades para llegar a fin de mes. Y este es el precio que se va a pagar por cerrar estas pistas en esta estación y mandando, por tanto, a la gente a la calle. Mandando, además, a mucha gente de la zona, de la restauración, de los comercios, empleados de la estación, de las escuelas de esquí, etcétera. Y esta decisión, que, como bien apuntaba el presidente, solo tiene una explicación política e ideológica, lo único que parece demostrarle al Gobierno de España es que hay que seguir sus postulados y que hay que demostrarle a los ciudadanos que en ocasiones votan mal y que si tuvieran y si quisieran conservar sus empleos y su dignidad tendrían que votar eternamente al Partido Socialista hasta el fin de sus días. Sin embargo, lo que hemos visto es a un Gobierno y a un partido que han tomado una serie de decisiones sin consenso, rompiéndolo de hecho y sin contar con los verdaderos gestores de esta estación, que no son solo las personas que trabajan todos los días en ella, sino también las dos comunidades autónomas. Por un lado, se han alegado unas supuestas razones jurídicas que son falsas. No hay más que motivación política, insisto, porque esta decisión culpando a Castilla y León es, ante todo, una farsa, ya que no hay ningún argumento jurídico por parte de la Junta. El plan de ordenación de la Sierra de Guadarrama contempla la existencia de pistas de esquí compatibles con el medioambiente y, además, representan el 0,02% de la superficie de este parque, lo cual es insuficiente a la hora de afectar supuestamente al mismo. Por tanto, tampoco hay razones medioambientales. Y no es cierto, además, porque el cambio climático no puede ser el objeto o el motivo por el que se cierra. Si no, de esta manera, el Gobierno de España debería cerrar las 38 estaciones de esquí que hay en todo el país. Como tampoco es cierto como explicación o como justificación el tráfico, teniendo en cuenta que solo el 5-10% de los ciudadanos que transientan por esta zona lo hacen para practicar esquí. Yo, desde luego, sospecho, como el presidente de Castilla y León, que aquí esa decisión política se toma contra dos comunidades autónomas de distinto signo político y, además, que somos en muchos casos contrapunto a las políticas que se están efectuando en el Gobierno de España. Nosotros hemos apostado siempre por la economía, pero una economía que fuera compatible con el medioambiente. Nosotros somos un gran pulmón verde. Quizás muchos ciudadanos no lo sepan, pero más de la mitad de nuestro territorio, de la Comunidad de Madrid, está protegido y el 55% es superficie forestal. Y, además, tenemos aquí este gran parque nacional de la Sierra de Guadarrama, tres parques regionales y 14 áreas de la red Natura 2000. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, los gases de efecto invernadero se han reducido un 22% en los últimos 15 años. Hemos puesto en marcha ayudas para la adquisición de vehículos cero de emisiones o hemos impulsado vehículos compartidos. Hemos puesto en marcha un proyecto como el Arco Verde, que es una infraestructura equivalente a 50 veces el Parque del Retiro. Somos la única región que crece en la recogida selectiva de envases de vidrio, pese a la caída del consumo. Y hay que recordar que el Partido Popular fue el que hizo posible, con la abstención del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados, declarar este Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y permitiendo, además, que Navacerrada y Valdesquí tuvieran vida propia y pudieran continuar como estaciones de referencia. Por tanto, quien nos habla del Green New Deal, desde luego anunciaron esto a bombo y platillo, pero luego no han demostrado ni mucho menos ni interés por el medioambiente ni por la ecología. Y nosotros, sin embargo, sí hemos demostrado que se puede hacer compatible el cuidado del mismo, su protección con la economía. Ahora, esto mismo nos ha ocurrido con las vacunas en estos días, nos hacen muchos anuncios, mucho marketing, 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 pero después la realidad es que las promesas no se cumplen. Anunciaron el martes, el presidente del Gobierno, 87 millones de vacunas para los españoles en septiembre, si quiere vacunar al 70% y son dosis, 87 vacunas, que es incluso más de lo que se ha comprometido a traer Merkel para Alemania, teniendo en cuenta que ellos tienen casi el doble de población. Por tanto, mentira, mentira y mentira. Y son compromisos donde se vende humo, se gestionan sentimientos, pero no se demuestra que se trabaja por la vida de los ciudadanos. Como bien apuntaba el presidente de Castilla y León, la despoblación es otro de los problemas que nos afectan a las dos comunidades, en Castilla todavía mucho más, y por tanto es incomprensible que se tomen estas decisiones que afectan al empleo y a la vida de los ciudadanos que viven aquí. Estas decisiones perjudican, por ejemplo, a Los Molinos, Becerril de la Sierra, Matalpino, El Boal o Cayo de Mediano, o Cerceda y Cercedilla, estando aquí, además, el único museo de esquí de toda España. Y, además, siendo municipios que nos han dado a este país numerosos campeones en la práctica de este deporte. Por eso yo también denuncio este cierre injustificado y le pido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que reconsidere esta decisión. No sé qué clase de municipalismo es este, que atenta precisamente con las personas que viven en estos pueblos más pequeños, y no sé qué forma es esta de promover una vida respetuosa con el medioambiente cuando evitan y van a conseguir que muchísimas familias no puedan conocer la nieve o no puedan disfrutar del medioambiente. Yo considero que las personas que viven y trabajan en el campo y en la montaña, como las personas que trabajan en esta estación, o, por ejemplo, los cazadores o los agricultores, son las personas que mejor conocen el campo y la montaña, insisto, son las personas que más lo cuidan y normalmente siempre se les pone en el foco y se les acusa de ser algo diferente. Se toma decisiones por ellos sin conocer ni su trabajo ni su aportación al ecologismo. Tampoco es justicia social, como lo utilizan ellos, atacar a las personas que están accediendo a un ocio muy asequible. Sería demagogo decir que las personas que vienen a esta estación de esquí son personas que lo hacen según qué niveles adquisitivos. Aquí vienen familias de todas las clases, de todos los tipos y se desprecia a todas las que tienen la oportunidad de desplazarse a pocos kilómetros de la capital para poder practicar deporte en familia. Y, desde luego, insisto en que es algo demagogo porque, además, también acaba con la libertad de más de 150.000 niños madrileños que en los últimos diez años han podido venir aquí a practicar este deporte. Nosotros estamos en contra de los cierres por cerrar, de las prohibiciones por prohibir y por eso vamos a seguir defendiendo nuestra política. Por eso le vamos a pedir al Gobierno, insisto, que tiene la oportunidad de rectificar y de no provocar más daño. Y nosotros, por nuestra cuenta también, como lo están haciendo ya en Castilla y León, vamos a estudiar la posibilidad, estudiar la posibilidad, vamos a ver si eso se puede hacer, de declarar bien de interés cultural a esta estación. Y, en caso de no poder nosotros, solicitarlo al Gobierno, a las autoridades que sean competentes, para proteger, como lo hemos hecho en otras ocasiones en Madrid, aquel patrimonio que consideramos que es bueno, beneficioso para todos. A 30 y a 60 kilómetros de dos grandes capitales, como son Segovia y Madrid, existe esta joya que estoy convencida de que si ponemos interés por parte de todos podremos preservar para el futuro. ¿Qué haces? Quedamos a la espera de preguntas. ¿No me traes? Hay preguntas, ¿verdad? Hola, buenos días, presidenta. Buenos días, presidente. Quiero hacer una pregunta para la sexta. Evidentemente, una de las noticias del día, como ya conocemos, es ese corrillo, ese hoja récord en el viaje de vuelta de Pedro Sánchez desde Senegal, en el que afirmaba que los datos de Madrid se mienten, no hay... Estamos en directo, estamos en directo en la Rojo Vivo para la Sexta. Quiero preguntarle, ¿usted se cree lo que dice Pedro Sánchez de que se están maquillando las cifras en Madrid? ¿Considera que se está mintiendo? ¿Considera también realmente que estamos polarizando, se está polarizando el debate al acusarse a usted que es un ladrón de esa misma condición, que se están mintiendo? ¿Hacia dónde se está conduciendo este debate? ¿Qué palabras tiene que decir al presidente Sánchez sobre ese supuesto maquillaje de cifras? ¿Y cuál es la respuesta que quiere darle? También le quería preguntar al presidente Fernández Mañueco, también en directo para Rojo Vivo en la Sexta, que qué le parece esta polarización de este debate electoral y si considera que esta polarización realmente va a beneficiar a los ciudadanos y si realmente también considera que desde el gobierno de Pedro Sánchez está habiendo una confrontación o estamos ante un choque de trenes entre Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso. Muchas gracias. Hombre, yo para evitar que digan que polarizo lo que no pueden intentar es que me calle ante semejantes acusaciones gravísimas. El refranero español es amplio y se cree el ladrón que todos son de su condición cuando piensa o se atreve el presidente del gobierno a decir que las autoridades sanitarias madrileñas están mintiendo en las cifras de la pandemia. Y digo esto porque es él el que está mintiendo constantemente. Esta misma semana decía que iba a tener vacunado al 70% de la población española, es decir, que iba a traer más de 80 millones de vacunas a nuestro país, algo que sabe que es mentira, que es incierto, y es él precisamente el que siempre polariza con la Comunidad de Madrid poniendo en tela de juicio todo lo que nosotros estamos haciendo. Y, por tanto, lo que tiene que hacer el presidente del gobierno es pedir disculpas por esas afirmaciones tan graves que eso sí que es desleal, aprovechar que estás fuera de España con prensa para decir eso de una comunidad autónoma tuya también, porque yo juraría que Madrid también está gobernada por el presidente del gobierno, y también deberían pedir disculpas por la inseguridad y la incertidumbre que están creando con los cambios de criterio con la vacunación. Ayer se redujo gravemente el número de personas que vinieron a vacunarse a los centros de macro vacunación después de escuchar las declaraciones del gobierno de España. Lo único que tienen que hacer es poner orden, porque se supone que es Europa quien trae las vacunas y las comunidades autónomas quienes las aplicamos. Si lo único que tienes que hacer por el camino, que es casi transportista, no eres capaz de hacerlo con seguridad, con fiabilidad, yo creo que lo mejor es que por lo menos no sigas echando gasolina en el debate y no sigas creando confusión a los ciudadanos ni trasladándoles miedo. Y eso es lo que están haciendo. Y, desde luego, es una Administración superior la que abre esa contienda contra una inferior. Yo eso jamás lo haría con un ayuntamiento de signo político al de mi partido. Yo nunca elegiría ayuntamientos gobernados, por ejemplo, por la izquierda, para confrontar con ellos. Jamás lo haría, porque yo me siento la presidenta, soy la presidenta de los 179 municipios de la Comunidad de Madrid. Sánchez es el presidente de las 17 comunidades autónomas. Luego, es él el que no puede hacer esas acusaciones y creo que debería pedir disculpas por ello. Sí, yo creo que tanto Isabel como yo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, como yo como presidente de la Junta de Castillo y León, creemos en las políticas de tender puentes. Lo hemos defendido a lo largo de nuestra responsabilidad. Y hemos visto cómo en las últimas semanas, desde las catacumbas de Moncloa, se ha organizado un terremoto político en aquellas comunidades autónomas donde no controlaba Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es el responsable de la situación de inestabilidad que se está produciendo en determinadas comunidades autónomas. Esa es la realidad. Pedro Sánchez ha provocado esa catarata de mociones de censura. Pedro Sánchez es el que ha provocado una situación de inestabilidad política. Y frente a eso estamos quienes ofrecemos solidez, estabilidad, certidumbre a las personas de Madrid o de Castillo y León. Isabel Díaz Ayuso, como presidente de la Comunidad de Madrid, y yo como presidente de la Junta de Castillo y León. Fíjese, quien está generando en estos momentos confusión y miedo en la población ante la situación de la vacunación es el gobierno de Pedro Sánchez, con sus rectificaciones continuas, con sus vaivenes, con la ausencia de toma de decisiones en temas tan importantes desde el verano que nos afectan a todos. Y tenemos que reclamar una vez más del gobierno de España una coordinación real y efectiva con todas las comunidades autónomas. Mire, las comunidades autónomas estamos empeñadas en la rapidez a la hora de inocular, de implantar las vacunas. Estamos demostrando una gestión y una eficacia y lo que exigimos del gobierno de España es que se nos dé agilidad en el suministro de las vacunas y certidumbre en la periodicidad de las vacunas. Tiene que conseguir el gobierno de España vacunas suficientes para este país, para todas las personas de este país, hombres y mujeres, y las comunidades autónomas cumplimos, hemos cumplido y cumpliremos con nuestro trabajo, que es hacerlo de manera eficaz, implantar las vacunas a todas las personas de nuestra tierra. Buenas tardes. Yo tenía dos preguntas para ambos presidentes. En primer lugar, sobre ese informe del Consejo de Estado en el que insta al Gobierno central a que refuerce la ley en el caso de una ausencia de estado de alarma para que ustedes tengan seguridad jurídica. Y en segundo lugar, quería preguntarles por la vacuna Sputnik. En el caso de que la EMA autorice dicha vacuna, ¿las autonomías podrían comprarla por su cuenta o tendría que ser una compra centralizada? Y luego, al presidente Mañueco, ¿le preocupa que Madrid esté abierta y Castilla y León cerrada? Bueno, como todo el mundo sabe, a partir del 9 de mayo se acaba el estado de alarma y ha sido convocar elecciones en la Comunidad de Madrid y ha obrado el milagro. Ya no me obligan a intentar cerrar la Comunidad de Madrid. Ahora, de repente, hay millones de vacunas para todos. Y ahora, como digo, ese estado de alarma decae. El Gobierno de Pedro Sánchez se comprometió literalmente en mayo de 2020 a tener una ley de pandemias que le diera seguridad jurídica a todas las administraciones que tienen que tomar según qué medidas para hacer frente a la pandemia. Ha pasado un año y no hay nada de esa ley. Ya se han dado prisa en pergeñar otras leyes y sin ningún tipo de consenso. Muchas a toda máquina. Por ejemplo, la ley de educativa y otras muchas que nadie estaba pidiendo y que no estaban en ningún programa. Pues no hay ley de pandemias. Por tanto, nosotros lo que vamos a hacer a partir de entonces, bueno, lo haremos con antelación, es pedir amparo a la justicia y que ratifique las medidas que estamos adoptando en la Comunidad de Madrid, que por ahora la intención es que persistan las mismas para que tengamos esas garantías jurídicas. Hasta el momento siempre los tribunales nos han dado la razón, cosa que no le ha pasado, por ejemplo, al Gobierno de España. Y nosotros pues intentaremos hacer las cosas conforme a derecho y seguir tomando medidas. Sobre Sputnik, yo haré todo lo que esté en mi mano por traer todo aquello que sirva para salvar vidas. Lo haré siempre conforme a derecho. Y si hay normas que regulan una estrategia nacional para la vacunación, pues previamente consiguiendo esa aceptación por parte de quienes tienen que tomar las decisiones en el ámbito nacional, evidentemente. Pero si en algún momento se decide y la Unión Europea abre la mano a que sean las autonomías las que deciden por su cuenta la compra, como ha ocurrido en Baviera, al menos Madrid ha hecho ya los deberes y ya tiene relaciones con esta empresa, como lo hicimos con los test de antígeno o con otras muchas medidas que hemos ido poniendo en marcha desde Madrid. Muy bien. Yo me parece que eran tres preguntas. Cierre y apertura de Madrid. Sí, las dos que ha contestado la presidenta y después a usted en concreto, si le preocupa que Madrid esté abierto y Castellón cerrado. Muy bien. Yo respecto a la vacunación vuelvo a insistir. El Gobierno es el responsable de poner a disposición de las comunidades autónomas las vacunas necesarias y con la regularidad para cumplir ese objetivo. No se puede consentir que el presidente del Gobierno salga haciendo anuncios más propios de otros tiempos o de otras latitudes geográficas y cuando vienen los problemas de verdad se esconda. No puede ser. Queremos que Sánchez lidere y no lo está haciendo. Desde el verano no lo hemos vuelto a ver. Exigimos la convocatoria inmediata de una conferencia de presidentes para hablar de esta situación respecto a la legislación. Si es que ya en el mes de abril los presidentes de comunidades autónomas de todos los colores políticos, todas las fuerzas políticas, con el presidente Pablo Casado le pedíamos una legislación ordinaria que superara esta situación excepcional del estado de alarma. Le venimos pidiendo hacer una legislación ordinaria sanitaria que permita afrontar la pandemia desde un punto de vista nacional y también que se den instrumentos a las comunidades autónomas para que en función de las peculiaridades de las circunstancias epidemiológicas, peculiaridades sanitarias me refiero, pues podamos ir tomando decisiones. Mire, todos los presidentes de este país, de todas las comunidades autónomas, estamos tomando lo que consideramos las mejores decisiones para proteger la vida y la salud de las personas y reactivar la economía de la mejor manera posible. Lo está haciendo la presidenta Ayuso y lo estoy haciendo yo y lo están haciendo otros presidentes o presidentas. Eso no se puede discutir. Y ella, en función de las circunstancias y de las peculiaridades que tiene la Comunidad de Madrid, en extensión y en población y en desarrollo hospitalario, pues toma unas decisiones y nosotros, en función de ser la comunidad autónoma más grande y más dispersa de este país y una de las más grandes de Europa, pues tomamos otras decisiones. Son perfectamente compatibles las decisiones que toma la presidenta de la Comunidad de Madrid y que tomo yo en Castilla y León, que toman nuestros gobiernos. Hola, buenos días. Mi pregunta es para el presidente de Castilla y León. Por una parte, ¿sí puede confirmar las fechas en las que se va a vacunar de forma definitiva a los mayores de entre 70 y 79 años? Y, por otra parte, colectivos sanitarios, como el Sindicato Médico Sinecal, han pedido que se recupere la actividad presencial al estar ya vacunados los profesionales. ¿Es por si han valorado esta petición y se va a poner en marcha esta medida? Se está valorando constantemente esa decisión y, en función de la evolución de la cuarta ola, se irá tomando las decisiones de recuperar de manera progresiva la presencialidad en los consultorios. No solo es el estar vacunado los profesionales sanitarios, sino también evitar el riesgo a la población que pueda acudir a los consultorios. En función de las circunstancias y de la situación, se atiende de manera telefónica o bien presencial en los centros de salud y, si fuera necesario, por supuesto, en la situación de urgencia, con las ambulancias o los helicópteros medicalizados para traslado a los hospitales. Y respecto de la vacunación, nosotros creo que estamos liderando en estos momentos el porcentaje de población vacunada de todas las comunidades autónomas. Vacuna que viene, vacuna que se pone a las personas de Castilla y León. Estamos terminando ya a los mayores de 80 años. Hay que recordar que somos la comunidad autónoma o una de las comunidades autónomas con mayor porcentaje de personas por encima de mayores de 80 años. Somos la comunidad autónoma en cifras absolutas junto con Madrid y Cataluña con más personas mayores en residencias, teniendo la comunidad de Madrid casi tres veces más de población y la de Cataluña casi cuatro veces más de población en cifras absolutas. Esa era nuestra principal preocupación. Luego hemos vacunado a los sanitarios, luego a los grandes dependientes, a los sectores especiales que requerían una protección y estamos vacunando ya, hemos terminado con los mayores de 90, estamos terminando ya en algunas provincias a los mayores de 80 y de hecho en algunas provincias ya se está empezando a citar a la población de manera masiva en mayores de 70 años. Nosotros, vacuna que viene, vacuna que se inocula a las personas. Por tanto, exigimos al Gobierno de España una vez más agilidad en el suministro, certidumbre semanal en el suministro de esas vacunas. Mi pregunta es también para el señor Mañueco. Quería preguntarle si no considera que la decisión del Gobierno regional fue precipitada a la hora de suspender las vacunaciones con AstraZeneca teniendo en cuenta que horas después se ha retomado con el mismo grupo de edad, incluso se ha ampliado este grupo y teniendo en cuenta también las críticas que ha desatado desde el Gobierno central que ha desautorizado a la comunidad de Castilla y León. Considera que no tenía competencias para adoptar esta decisión. Bueno, yo al Gobierno de España le he escuchado una cosa y la contraria sobre este asunto. Yo lo que sí puedo decir es que esa decisión se adoptó después de tener una conversación la consejera con algún miembro del Gobierno de España y creo que las decisiones que se han tomado con posterioridad vienen a respaldar esa decisión. Vuelvo a insistir, quien genera en estos momentos confusión, incertidumbre y por qué no decirlo también asusta a la población es el Gobierno de Pedro Sánchez. Necesitamos más vacunas, esa agilidad y esa certidumbre y por supuesto necesitamos del Gobierno de España que nos garantice el suministro de vacunas que ya con agilidad, con rapidez y con seguridad estamos las comunidades autónomas dando la batalla y estando a la altura de lo que reclaman las personas de nuestra tierra. ¿Qué tal, presidentes? Buenos días. En primer lugar, señor Ayuso, si la EMA da luz verde a la Sputnik no existe una norma comunitaria ni del Gobierno de España que impida a las comunidades negociar una propia compra de vacunas, por eso le quería preguntar si podemos descartar o confirmar que en unos días usted puede anunciar la compra de vacunas Sputnik y qué opina de declaraciones como las del presidente Vara que califica estas negociaciones como gestos desleales, ya no solo hacia el resto de comunidades sino hacia el resto de países de la Unión Europea. Por otro lado, señor Mañueco, ha dicho la presidenta Ayuso que si se da luz verde a esta vacuna la Comunidad de Madrid ya ha hecho los deberes porque ya ha empezado a negociar o al menos a relacionarse con estas empresas. Ha hecho los deberes la Comunidad de Castilla y León. ¿Ha negociado usted la compra de vacunas al margen de la cartera que tiene la Unión Europea? Gracias. Pues muchas gracias. A mí me parece que lo sensato en una pandemia es que si hay empresas que trabajan en el ámbito sanitario que quieran reunirse con las autoridades del ramo lo hagan, se sienten y exploren vías. Así conseguimos, por ejemplo, dar con los test de antígeno que han sido los que de manera significativa nos han ayudado a capear la segunda y la tercera ola y del mismo modo otras muchas medidas las hemos puesto en marcha gracias a la constante relación con las empresas que trabajan para el sector farmacéutico y sanitario. Por eso, si en algún momento se puede comprar esta vacuna y es legal hacerlo por parte de las comunidades autónomas de las distintas regiones, nosotros ya hemos establecido ese enlace y de este modo conseguiremos que todo se agilice mucho más. Sobre las deslealtades, yo no sé si el presidente extremeño se refería al valenciano porque es el que por su cuenta sí que ha estado buscando alternativas para la vacuna. Por deslealtades no sé si se refiere también a Baviera o a la propia Merkel que parece que ha entrado también en campaña. Aquí parece que la campaña de Madrid se ha hecho internacional pero no juro que no habla con ella, no nos hemos puesto de acuerdo. El caso es que todas las autonomías por lo menos en España dada en acción del Gobierno nos ponemos a buscar alternativas. Si no hubiera sido por esta iniciativa del Gobierno de la Comunidad de Madrid no tendríamos el programa Vigía que analiza las aguas residuales y que dirige con tanta diligencia por cierto la consejera de Medio Ambiente aquí presente y otras muchísimas medidas no las hubiéramos puesto en marcha. Si tengo que esperar a que me den el visto bueno no tendría Cendal y por ejemplo IFEMA que han curado a más de 7.000 personas. Por tanto, Madrid ha ido tomando sus propias decisiones y ya me gustaría que hubiera una estrategia nacional por parte del Gobierno como ha ocurrido en otros países porque muchas de esas decisiones a lo mejor las hubiéramos tomado juntos. Me he visto obligada a hacerlo como también traje 24 aviones de material sanitario contra el criterio del Gobierno que empezó por un mando único para controlar las compras. En definitiva, la deslealtad es no hacer nada para tus ciudadanos. La deslealtad es lo que por ejemplo están haciendo los alcaldes de Navacerrada o Cercedilla dándole la espalda a sus vecinos viendo cómo se van a poder quedar en su estación de esquí de toda la vida por ser leales a su partido político. En definitiva, ¿dónde está la deslealtad? Yo creo que soy miembro del Partido Popular pero por encima de todo soy la presidenta de todos los madrileños y tengo que tomar decisiones que son buenas para los madrileños por encima de todo y creo que se puede ser leal a todo pero conjugando las prioridades. Mire, todos recordamos los primeros momentos de la pandemia cuando el Gobierno de España, el Gobierno de Pedro Sánchez fracasó a la hora de suministrar los equipos de protección individual a los profesionales sanitarias o a los trabajadores esenciales y tuvimos las comunidades autónomas que buscarnos la vida y bueno, lo ha dicho la presidenta la Comunidad de Madrid nosotros también trajimos fuimos junto con otras comunidades autónomas los primeros que trajimos los que más material trajimos porcentualmente espero que no haya un segundo fracaso con el tema de las vacunas por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Esperamos del Gobierno de Pedro Sánchez que asuma su responsabilidad que lidere el proceso de adquisición de vacunas y por supuesto nos debe suministrar las vacunas a todas las comunidades autónomas y lo debe hacer con agilidad. Por tanto espero eso del Gobierno no espero otra cosa del Gobierno de Pedro Sánchez porque si no sería un segundo fracaso sonoro fracaso y todavía muchísimo más grave fracaso. Buenos días señores presidentes a ambos les quería preguntar si creen que con el tiempo del estado de alarma hay herramientas suficientes o por el contrario pues se necesitaría por ejemplo esa ley de pandemia y luego al señor Mañueco le quería repreguntar por lo que ha preguntado mi compañero usted estaría abierto a sentarse para negociar con alguna farmacéutica son las herramientas después del estado de alarma bueno vamos a trasladárselas a los jueces para que nos den su aprobación y eso es lo que vamos a estudiar por el momento de hecho creo que el propio presidente Castellón tuvo también un contencioso con el Gobierno precisamente por algo similar por falta de legislación hace tiempo tomando una serie de decisiones que al final pues fue ratificado por los jueces pero que mantuvo en cierta incertidumbre a los ciudadanos así que vamos a hacerlo de esta manera y espero que que nos aprueben por ahora las medidas que estamos tomando que básicamente se resumen en esas bueno los toques de queda en las zonas básicas de salud medidas que hasta ahora pues nos están dando buenos resultados bueno yo respecto de la legislación llevamos pidiendo desde hace más de un año comunidades autónomas fuerzas políticas expertos una legislación sanitaria nueva que se adapte a las circunstancias de esta pandemia que estamos viviendo una situación sanitaria que dé instrumentos que dé certidumbre a las comunidades autónomas cuando tenemos que dar tomar decisiones para proteger la salud y la vida de las personas no puede ser permanentemente un estado de alarma que es una legislación excepcional tenemos que buscar una legislación ordinaria que traslade también certidumbre y seguridad respecto del tema de las farmacéuticas mire nosotros trabajamos con todo tipo de empresas hablamos con todo tipo de empresas también por supuesto tenemos conversaciones con empresas farmacéuticas pero vuelvo a insistir esta es una responsabilidad del gobierno de Sánchez y si Sánchez no está a la altura nos lo debe decir cuanto antes y requerimos exigimos reclamamos de manera inmediata ya no sé cuántas veces se lo he pedido por carta al presidente del gobierno una conferencia de presidentes para hablar de estas cuestiones recuerdo que la última conferencia de presidentes que hubo para hablar de la pandemia y de todo lo relacionado sobre la pandemia fue el 31 de julio y desde el 31 de julio solo ha habido una reunión de conferencia de presidentes con la presidenta de la comisión europea que fue en octubre y se habló de fondos europeos lo hemos venido reiterando de manera pública de manera privada la necesidad de una conferencia de presidentes para hablar de estas cuestiones entendemos que la incertidumbre que se puede abrir de aquí al mes de mayo la situación de la vacunación y otra serie de cuestiones requieren una convocatoria inmediata de la conferencia de presidentes si yo quería preguntar buenos días a ambos presidentes que actuaciones concretas van a llevar a cabo para que se revoque la decisión del ministerio sobre nada cerrada y luego al presidente Mañueco si tiene previsto algún plan o medidas de ayuda al sector del esquí o sea las estaciones de esquí de Castilla y León tras la conclusión de una campaña que por la pandemia pues se puede calificar como de mala o regular bueno yo querría pedir al gobierno de España que rectificara en este sentido que hablara con su ministra y les trasladara y le trasladara los inconvenientes los perjuicios que va a causar esta decisión unilateral y que además no ha sido estudiada yo creo y simplemente se basa como apuntábamos anteriormente en criterios políticos ideológicos yo creo que vamos tendería la mano todas las veces que hiciera falta para que nos sentáramos todas las administraciones afectadas y que se estudiaran esos perjuicios desde todos los puntos de vista para que se diera marcha atrás no obstante sí que a raíz de la reunión y hablando con vecinos de la zona y hablando también con representantes de la Junta hemos decidido estudiar esa posibilidad el intentar declarar bien de interés cultural por su patrimonio y por su historia también en la parte madrileña a esta estación y ver si de esta manera conseguimos protegerla y que no sigan con la intención de destruir esas pistas que afectan a todo el conjunto de la estación y por tanto a su vez como decía pues a esos municipios y además desde distintos puntos de vista bueno respecto a esta cuestión es una decisión claramente política que se adopta de manera unilateral es una decisión política e injusta que se adopta también contra los intereses de las personas y de los habitantes de la zona que las excusas o los los argumentos que se están dando desde el punto de vista como explicó muy bien en su intervención la presenta la Comunidad de Madrid desde el punto de vista medioambiental o desde el punto de vista de la legislación de Castilla y León eso es absolutamente falso por tanto la primera medida es la presión política al gobierno de España hemos exigido hemos reiterado medidas se lo vamos a volver a reiterar esta misma reunión pues es ya en sí mismo un un valor importante que dos presidentes de comunidades autónomas exijan reclamen al gobierno que rectifique que dé marcha atrás y que permita el funcionamiento de la estación de esquí respecto del sector del esquí como otros sectores por supuesto estamos trabajando hemos trabajado hemos puesto en marcha líneas de ayuda para todos los sectores que están sufriendo la crisis en la pandemia específicamente la hostelería el comercio estamos trabajando también y me imagino que se trabajará y se está hablando con ellos desde el sector del deporte por tanto las estaciones de esquí de la cultura y de otros sectores las escuelas de idiomas etcétera estamos trabajando para que haya una política de ayudas generales a aquellas empresas que han sufrido el golpe de la pandemia y luego ya específicamente aquellos sectores más concretos como el que usted está mencionándome muchas gracias vamos a ver